Continuamos con más información, es hora de la sección de salud con el Dr. Jacobo Pérez. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a responder algunas preguntas sobre las enfermedades de la vesícula biliar formuladas por la teleaudiencia de CNC. Dr. Jacobo Pérez, ¿cómo me le va? Tengo una duda, ¿cómo sabe uno, doctor, si tiene cálculos en la vesícula? La vesícula biliar produce numerosos síntomas que van desde intolerancia a las comidas, principalmente comidas grasas, hasta el famoso cólico biliar en el cual hay un dolor muy fuerte en lo que llaman la boca del estómago o debajo de las costillas del lado derecho. Cuando uno sospecha que hay cálculos en la vesícula, el examen que se usa para descubrirlos es la ecografía de vesícula y vías biliares. Doctor, otra pregunta, mire, ¿a todo el que le da un cálculo en la vesícula es imprescindible operarlo? Indudablemente que sí, porque el cólico es la principal manifestación de la enfermedad y puede ser además el comienzo de alguna de sus complicaciones. Entonces, definitivamente, hoy en día se está de acuerdo en todo el mundo en que cuando hay un cólico de la vesícula biliar hay que operar, sea de urgencia o sea en forma programada. Doctor, ¿cómo le parece que mi abuela y mi abuelo también indicaba que para la vesícula es imprescindible, lo que es muy bueno, tomar aceite de oliva en ayunas? ¿Eso será cierto? Ese es un tratamiento muy popular, pero también muy peligroso, porque lo que puede desencadenar es un cólico muy fuerte de la vesícula que puede enviar directamente a la persona de su casa a la clínica. Entonces, no hagan este tipo de tratamientos, porque en vez de mejorar la enfermedad, la van a empeorar. Ahora, ¿se pueden solamente sacar los cálculos sin retirar la vesícula, doctor? El tratamiento quirúrgico, o sea la operación de la vesícula biliar, consiste en sacar completamente la vesícula junto con los cálculos que hay en su interior. En alguna época, hace muchos años, se intentó sacar solo los cálculos dejando la vesícula, pero el resultado era que los cálculos volvían a aparecer. Entonces, la cirugía moderna consiste en sacar completamente la vesícula biliar. Hay otra duda que tengo, doctor. Cuando le sacan a uno la vesícula biliar, ¿es verdad o no que no se puede volver a comer grasa? Eso es un mito. Realmente, las personas deben abstenerse de comer comidas grasas antes de que los operen de la vesícula, porque las grasas estimulan la vesícula y pueden producir el cólico. Entonces, esa recomendación la hace uno antes de la cirugía. Luego de la intervención, las personas pueden recuperar su dieta normal, porque ya no hay el estímulo para una vesícula enferma, y por lo tanto pueden comer grasas. Médico, hay un vecino que tiene un problema atroz vesicular y se quiere operar. ¿A dónde puedo llamar? Quien desea operarse la vesícula en forma particular, puede llamar a mi oficina a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635, donde con gusto lo voy a atender. Y recuerden que es mucho mejor consultar a tiempo que, por demorar las cosas, tener una complicación muy grave.